¿Qué pasa con la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué pasa con la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué pasa con la defensa de la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué pasa con la defensa de 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 la defensa no lo sé, hubo un montón de faltas de ese tiro, no todas fueron de la misma manera estaba muy lejos obviamente que no puedo decir mucho más que eso, es una pena porque Juanfie está en un momento muy bueno y nosotros tenemos un partido muy importante el viernes y era necesario contar con todos los periodistas después, ¿con qué me quedo? ¿qué rescato siempre? o en estos casos el esfuerzo creo que el esfuerzo de los chicos, de Gastón jugando de volante yo creo jugando de volante Facundo que hacía mucho que no jugaba el Morro que hacía mucho que no jugaba el esfuerzo que hacen todos para poder suplir cosas que obviamente que nos pueden faltar porque no era fácil después más que físicamente el partido de hoy no era fácil porque cuando vos lográs algo que es importante como lo que nos pasó el otro día o que nos pasó el otro día a veces es muy difícil enfocarte de nuevo en algo tan rápido porque como que lográs un objetivo que obviamente es muy importante para la institución y eso te puede jugar en contra a veces sentís la emoción te baja 48 horas después y eso fue lo que lo que nos pasó y eso es muy difícil entonces Gracias por ver el video.